¡Hola! Me va a dar muy mala suerte porque estoy andando con agua Eso es mentira Es vodka Vodka puro y duro, sin hielo y sin nada así En realidad venimos aquí porque tenemos acumuladas opiniones Eso es, es verdad Tenemos acumuladas opiniones, pensamos que Llevamos pensando un tiempo, Ivy y yo Que hay gente que quizá tenga muchas plataformas más grandes Números mayores seguidores y que tengan más grande alcance Que dicen sus opiniones libremente Y a veces hace falta que todos digamos nuestras opiniones Por muy pequeños que seamos Y por muy poco alcance que tengamos Bueno, es que yo creo que llevamos como un mes Como intensito, intensito Vemos Twitter que, bueno La cuna de todos los males es Twitter Estamos viendo cosas en YouTube En televisión también Porque vemos que hay personas que están en televisión Dando su opinión Y la nuestra es contraria Entonces ha llegado un punto que decimos Aunque sea pequeño en nuestros canales Pero tenemos que dar nuestra opinión Ahora también queremos aclarar que Opinión no significa Ensalzar la violencia No significa ensalzar el racismo Xenofobia, homofobia Todo lo que termine en obvia No, eso no son opiniones Eso son discursos de odio Siempre ¿Vale? O sea, hay que entender Que una opinión Y un discurso de odio Pueden disfrazarse de lo mismo Pero no son lo mismo Eso es lo primero que quería decir Vale Eso que esta va a ser nuestra opinión Que nadie se ofenda Ni nadie Y se quieren ofender Bienvenidos Bueno Es que Estamos aquí en plan Ángel y demonio Sí, de verdad Recordad que a mí ya es la persona buena De esta relación No sé cómo voy a titular este vídeo Pero yo sí que quería decir Lo primero de todo Dos cosas Uno Que a veces Se confunde Censura Con Poner en contexto Que esto ya Vamos a hablarlo Sí, lo vamos a hablar a fondo Y también quería Dar mi opinión Que a lo mejor no es la misma Que la tuya También puede ser También puede ser Que aquí No tenemos ninguna La opinión universal Claro Que yo no estoy de acuerdo Con la censura ¿Vale? Pero sí que estoy A favor de La responsabilidad Que puedan tener Por ejemplo Las editoriales Al elegir Qué obras publicar Y cuáles no La responsabilidad Como lectores De saber poner en contexto Ciertas obras Y también La responsabilidad Como nosotras Creadoras de contenido El dar voz A unas obras U otras Es decir Intentar Dar prioridad Y visibilizar Obras Que merecen ser Leídas Visibilizadas Porque tienen Un buen mensaje Un mensaje positivo En contraposición A pues Hablar de Esas obras Que ya A lo largo de la historia Sabemos de qué van Sin haberlas leído Y sabemos que Por la época En la que se escribieron Tienen un mensaje Que hoy en día No es el correcto Bueno yo quiero hacer Una puntuación aquí Solo que dice Ivy Cuando nosotros decimos Responsabilidad De creadores de contenido Y editoriales Nos referimos A muchos temas ¿Vale? O sea Estamos Intentando Las nuevas generaciones Están intentando Cambiar el mundo Ser un mundo Más sano Y más inclusivo Donde dejemos De estigmatizar Según qué acciones O según qué cosas Entonces Seguir normalizando Según qué lecturas Donde La violencia Hacia Yo qué sé Transexuales Bisexuales Homosexuales Lo que sea Sigue siendo latente Y está normalizado No deja de decir Seguir mandando El mensaje De siempre Estas personas Están mal Estas personas Son incorrectas Entonces Hasta qué punto Realmente nos podemos Sentir cómodos En seguir Dándole voz Y visibilización A eso Ahora Eso no significa Que solo las mujeres Tengan voto Que estemos aquí Sentadas para decir Es que solamente Pueden publicar mujeres Porque hay que rescatar A las mujeres Yo Si no me conocen Yo soy Mami Forbid Hola Si no me conocen Mi canal es Mami Forbid Y yo sí que tengo Siempre lo he dicho Mi misión principal Es sacar a las mujeres Mujeres del basurero De la historia ¿Significa que solo leo mujeres? No ¿Significa que no soporto Que los hombres escriban? No Significa que estoy Intentando Leer Cosas Que sean bien Para todos Que visibilicen Todo Que abramos el estigma Porque al final de cuentas La lectura Al final del día Lo que hace es abrir Tu cerebro ¿Vale? Es ponerte otros Mundos Normalizar otras cosas Vivir otras vidas Es que lo dicen Todos los autores ¿No? El que lee vive muchas vidas Pues realmente queremos Seguir viviendo La misma vida Donde se maltrata a la mujer La misma vida Donde se viola a la mujer Queremos seguir Viviendo esas páginas Una y otra y otra vez Yo no Yo no Y que aquí No estamos diciendo Cada uno Que lea lo que quiera Eso va a querer Por supuesto Hombre Es lo que digo Yo no quiero leer eso Yo Yo no leo Pero También Sí Puedo leer esto Porque quiero leer Esta parte de la historia Pero conociendo A lo que me atengo El contexto que hay Y lo que lleva detrás Esta historia ¿No? Pues totalmente Totalmente Yo creo que voy a poner Aquí el ejemplo Dos ejemplos Uno de ellos Es por ejemplo Tolkien Tolkien es un gran Intocable de la literatura Fantástica Todos sabemos a Tolkien Yo soy una gran fan De Tolkien Me imagino que a ti también ¿Ves? Somos muy fans De Tolkien Yo soy de las que dice Que las películas Le hicieron un favor Al libro Porque le han dado papel A la mujer Muy pequeñito Pero se lo han ampliado Le han ampliado La voz a la mujer Pero Tolkien No podemos Negar Que Tolkien Es una obra Pues cero feminista Las mujeres no aparecen Es que hay dos mujeres Bueno Tres mujeres Donde una Se la pasa abordando Esperando a Aragorn Que es así Galadriel Que hola Virgen María Porque no deja de ser Una analogía De la Virgen María Y luego tienes a Eowyn Que bueno Tiene sus tres minutos De fama En el último libro Vamos Vamos a aclarar En tres De una trilogía No se le da voz Lo hace menos Increíble el libro No Hace que a mí me guste menos No Pero tienes que leerlo Con ese contexto Tienes que leerlo Con ese contexto Y tienes que entender Que es una obra Que no le da fuerza A las mujeres Y ya está Eso es lo que quería decir Muy bien Vale Con el tema que decía De confundir censura Con libertad de expresión Y con el tema De cancelar La cultura de la cancelación La cultura de la cancelación Y todo esto Bueno A ver Yo quiero Antes de que empiece Ivy Yo quiero leerles Lo que dice el diccionario Sobre censura Vale Para que quede muy claro esto Acción de examinar Una obra destinada Al público Suprimiendo O modificando La parte que no se ajusta A determinados planteamientos Políticos Morales o religiosos Para determinar Si se puede o no Publicar o exhibir Por ejemplo Vamos a entender Facebook te censura Instagram te censura Un hombre puede subir Una foto De su torso desnudo Y no lo censura Pero una mujer No puede subir La foto De su torso desnudo Porque es censurado Tanto por Facebook Como por Instagram Ahí Se aplica La censura Que una persona Entre a redes sociales Y de su opinión Sobre una obra No es censura Simplemente está dando Su opinión Exacto ¿Qué pasa? Que ahora En los tiempos que vivimos Con las redes sociales Pues se ha ampliado Esa opinión Exacto O sea Ahora no solo Sabemos la opinión De la crítica Que podíamos conocer antes O de las personas O de las personas cercanas O los que estaban En la televisión O en el periódico Sino que conocemos Todo el mundo Puede dar su opinión Entonces Que una persona De su opinión O un grupo de personas Amplias De su opinión No significa Que estén censurando Una obra Simplemente Están dando su opinión Y a lo mejor Hay que escucharles O a lo mejor no Porque a lo mejor También hay veces Que hay mucha gente En internet Que como son anónimos Pues se flipan mucho Ahora también hay que entender Que el dar la opinión No significa que seamos O sea Nadie Experto de nada A menos que seas experto En la materia realmente O sea Si tú has estudiado Física cuántica 87 años Y quieres censurar O quieres Perdón No censurar Quieres criticar Una obra de ciencia ficción Pues sabrás De lo que hablas Muchísimo mejor que yo Que no he estudiado Física cuántica Luego también está El que nosotros Nos gusta mucho El salseo Y el hater Y entonces Damos más importancia A lo mejor A comentarios Que no deberíamos Dar importancia Porque pues eso Todo el mundo Tiene su opinión Pero no significa Que todo el mundo De una opinión O sea No sé cómo decirlo Todo el mundo Tiene su opinión Pero no significa Que la opinión De todos sea correcta Claro sí Que a veces Damos como Válidas Opiniones Nocivas ¿No? Sí Cuando en realidad Es en plan Pues no le hagas caso A esta persona Porque a lo mejor Claro No ha entendido La obra No sabe de tal Pero pues Esparte su Los sentimientos Que tiene Que a lo mejor No tiene nada que ver Con la obra Que es algo más Lo que También puede ser Los problemas que tienen Ahora también es cierto Que vivimos en unas redes sociales Las redes sociales Nos tienen en un ritmo Muy rápido ¿Vale? O sea lo que Se opina hoy Mañana ya no es tendencia O en una hora Ya no es tendencia Ya hay otro Otro que te ha pisado la opinión Por poner un ejemplo ¿No? Sí Pero sin embargo También se queda en internet Que parece que porque va muy rápido Las cosas se olvidan Y no se olvidan Y por eso estamos haciendo este video ¿No? Precisamente porque las cosas A veces hay que hablarlas Un poquito con más calma Claro Eso Yo siempre Aunque es verdad Que entro a Twitter Y me cabreo Y yo no entro a Twitter Mis cosas ¿No? Pero es verdad que a veces Tendemos todos en general A enfocarnos En las opiniones Que nos molestan ¿No? O tal Y dar más alta voz a eso Que a opiniones Que pueden ser más positivas Pero eso es lo que te sacude A final de cuentas Sí A final de cuentas Lo que genera un cambio Es eso El cambio en el mundo O sea El cambio en la política El cambio en los países Se generan Porque hay algo Que te incende Que te incendia Entonces de ahí De ahí surge De ahí surge la pasión Sí Pero yo hablamos Por ejemplo Poniendo un caso último Ayer en Twitter Hubo como una avalancha ¿No? Por una noticia De hace meses Del juicio De Johnny Depp Y Amber Entonces O sea Los fans de un lado Y de otro Empezaron a echar Toda la mierda ahí Y es como Y Alguien dijo Que es que Esta noticia Es de hace meses Que todavía no se ha celebrado Los juicios ¿Sabes? A eso me refiero Que a veces Como que damos mucho Bombo a estas cosas Estas Opiniones De que en realidad Es gente que está cabreada No sé cómo decirlo Sí, sí, sí O sea Hay gente que está enfadada Con la vida Y ya está Sí Pues eso Intentar no dar a importar O sea A veces como que Nos lo tomamos a pecho Y es como Es una opinión Y ya está Es una opinión random De alguien como la nuestra Es una opinión random Claro Te puede afectar más o menos Procura que no te afecte Está bien Todo bien en casa Y Perdón ¿Te encuentras bien? Todo bien Entonces sobre esto también Pues está la cosa De que tú Des tu opinión No va a hacer Que un libro Sea censurado Es decir Tú puedes seguir Leyendo ese libro Ojalá yo tuviera el poder Para censurar libros Madre mía Qué peligro Esta chica Pero es eso Que tú vas a poder Seguir leyendo ese libro Accediendo Por lo menos aquí O sea En Europa O sea ¿No? En la Unión Europea ¿Y qué pasa con América? Con América No Que por ejemplo Que sí que a lo mejor En países como Rusia Y tal Sí que hay más censura De novelas Estamos hablando de De que nosotros Fuera comunismo Fuera comunismo En el socialismo Porque vivimos Se supone que en un socialismo ¿No? Se supone Vivimos en el capitalismo Vale, capitalismo Va, capitalismo En el capitalismo ¿No? En los países capitalistas Es muy raro Que haya esta censura A no ser que sean Comunidades a lo mejor Religiosas ¿No? Sí En bibliotecas de cristianos Y tal Que a lo mejor Sí que censuren Alguna novela Pero en general Nosotros vamos a poder Acceder a cualquier novela Que tengamos disponible Entonces Que haya una crítica Un aluvión de críticas De una novela No significa que tú No puedas leerlo Eso no es censura De hecho No es spam De hecho Lo puedes borrar si quieres En mi canal Tengo algunos videos De libros censurados Que sí que pasaron Por una censura Según qué países Por ejemplo En México Hubo libros que se censuraron Y que ahora Ahora No solo ya No están censurados Sino que La película de los 41 Por ejemplo El baile de los 41 Que está en Netflix Pueden verla Es interesantísima Ese fue un libro Que estuvo censurado Durante muchísimos Siglos en México O sea Décadas enteras Y décadas Y décadas Y pasaron Porque bueno Pues trataba de la homosexualidad En México Y los mexicanos Son muy machos No existe la homosexualidad ¿Cómo va a pasar eso? Claro Entonces Se censuró Durante muchísimo tiempo Ahora Ya no está censurado No solo no está censurado Tiene una película El mundo cambia ¿Vale? El mundo va cambiando Y el hecho de que mucha gente Digamos Esto es una basura Esto es una basofia Esto da puto asco No significa que lo van a quitar Y lo van a censurar Porque si fuese así Hay así de libros Que hacen apología A la violación Por ejemplo Que se quitarían del mercado Y siguen existiendo Y siguen vendiendo Como churros Y lo siguen romantizando Es así Y la gente sigue flipándose Y sigue diciendo Ay qué bonito Si nada más hay que ver El fenómeno after Estaba pensando en esa Por ejemplo Para no irnos muy lejos Que luego hay otra Hay otras peores No voy a decir que no Pero vamos a ver Ponte a analizar La famosísima esta Las 50 sombras de Grey Es que nada más Ni siquiera tienes que ser psicólogo Ni ponerte a analizar Mucho a fondo O sea El tipo era un acosador Vamos a ver Lo tenía todo el chaval Y se ha romantizado Y se ha vendido Como churros Y se ha vendido Como churros Se le han hecho películas A la doña Pues supongo que ahora Tiene una casa en Malibú No sé O sea Qué quieres que te diga Que Si pudiésemos censurar Lo censurable El mundo sería más bonito Sí Sería más bonito Pero no Porque lo que se vende Es lo que va a salir Entonces creo que ya es responsabilidad De los creadores de contenido Pero también del consumidor Aprender a elegir Qué es lo que quiere leer Y a qué quiere dar apoyo Porque si 50 sombras de Grey Se vendió como se vendió Pues estuvo el boom De todos O sea Domazoquistas Todo BDSM Es que fue casi un año Que no veías otra cosa En las librerías Pero es que tú Te metías en el metro Y veías a señoras Leyendo Leyendo esto Y si no era 50 sombras de Grey Era Espera que había más Es que había más De rodillas Tómame Pídeme lo que quieras Es que mira Nada más así Así de memoria Y no he leído ni uno Bueno si de rodillas Lo leí Y se da reseña Luego también está Por ejemplo El tema de películas Disney Que ha habido mucho debate El ejemplo de Dumbo Que bueno Yo creo que también Tiene mucho que ver Cómo lo anuncian Los medios ¿No? Para cabrear a la gente Sí También Porque lo que ha pasado Bueno Salió la noticia Como que Dumbo Y no sé qué Otra película No recuerdo ahora La habían quitado Del catálogo De Disney Y no era así Lo que pasa Es que Hubo colectivos Que pidieron a Disney Que pusiera una nota De aviso Para poner en contexto La obra Porque salen personajes Que están muy estereotipados Y hay racismo En ciertos personajes Muy bestia además Entonces Vale A lo mejor Tú dices Pues es que yo no necesito Ese aviso Porque yo sé Que eso es racista Pero es que hay mucha gente Que todavía no lo sabe Que tenemos los estereotipos Metidos tan dentro Que lo pasamos por alto Y no nos damos cuenta De que Eso que estamos viendo No está bien Y ya no solo eso Estamos A ver si podemos entender Que el mundo No gira alrededor De nuestra generación Ni de nuestro ombligo Que hay generaciones Más pequeñas Que se están formando Con Disney Y que necesitan Ese aviso Que necesitan Entender que lo que van a ver No es correcto O tiene connotaciones racistas Y el racismo no es bueno Porque a lo mejor Tú, señor de 30 años Lo puedes entender Pero niña de 3 No Y a lo mejor En su familia Pues tampoco Están en ese punto Como para enseñárselo Exactamente Entonces A ver si empezamos A dejar de creer Que somos el ombligo Del universo Y empezamos a darnos cuenta Que hay otras generaciones Que están heredando el mundo Y que a lo mejor Quizá ellos también Son importantes Que se formen Digo Ahí lo dejo Reflexión en Bueno Con el tema de Disney También Esto lo hablábamos A ver Yo tengo un problema Con ese tema Yo entiendo Que nosotras Nuestra generación Creció con Disney Nosotros crecimos Con princesas Disney A porrón Y por patadas Nos las dieron a todas Eso sí Todas eran hermosas Todas eran blancas Todas eran perfectas Salvo Tiana Y el sapo Que ni siquiera Era una princesa Y Mulan Mulan Y Pocahontas Pero Pocahontas Llegó después Bueno si no Crecimos con Pocahontas Sí 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 Vale Tenemos tres excepciones No Tiana y el sapo No Tiana y el sapo Mulan y Pocahontas Si nos ponemos a hacer Una investigación De cuántas películas Hizo Disney De princesas Tenemos tres Es vergonzoso Es que es vergonzoso Y yo también Bueno esto es otro tema Pero ¿Cuántas películas De príncipes Disney hay? Tampoco hay de príncipes ¿Por qué no puede haber de príncipes? Pero es que tampoco Hay príncipes homosexuales Ni princesas Ni princesas Bisexuales Lesbianas Pansexuales Transexuales O sea no existe El parámetro del amor Que manejó Disney Durante toda nuestra vida Era Tu niña Vete Sé buena Sé muy buena O sea Baja la cabeza Cuando te humillen Baja la cabeza Cuando te maltraten Porque eso significa Que eres buena Y tu recompensa Será que un hombre Te salvará Bueno en general Sí Hay otros que no Es que yo como Mis favoritas Siempre han sido Mulan Siempre han sido Mulan Mis favoritas Es Brave Ah bueno Brave también Entonces sabes Que por ahí Sí que Bueno Pero esas son nuevas Relativamente nuevas O sea yo esas no las vi de niña Yo Brave no la vi de niña No claro Lo hemos visto más de mayor Exactamente Es verdad Yo me enamoré de Brave Porque de hecho Yo siempre lo digo Una de las escenas Que más me impactó de Brave Es cuando ella Melinda Melinda Mérida Mérida Cuando Mérida Concursa Por su propia mano Por el derecho A decidir lo que se les De canta los huevos Que hacer con su vida De los ovarios Que hacer con su vida Sabes Y yo dije Bah Es mi ídola Pero yo no crecí con ella Yo no crecí con ella Mi 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 princesa más Valiente O más increíble Fue Pocahontas Junto con Mulan Fueron las dos Que eran Guerreras Vale Eran Geniales En el caso de las dos Lo dejan todo por un tío Bueno Mulan Arruinó mi infancia Arruinó mi infancia Arruinó mi infancia Lo juro por Dios Totalmente Ella cruza el mundo O sea Para encontrarse con John Smith Se enamora de otro Sí Sí, sí, sí What? Horrible Bueno, el punto Lo que queremos decir es Nosotros crecimos con ello Lo entendemos Vale Entendemos que Crecimos viendo una sirenita pelirroja Por ejemplo Y que cuando de repente Disney dijo Esta va a ser Esta actriz va a ser la nueva sirenita Y no Coincidía con los rasgos exactos De sirenitas Es decir No era pelirroja No era blanca No tenía los ojos azules La gente se puso histérica Y es como Sirenita siempre Así no te entiendo Gracias Es que hablas Es que hablas a dos X Ya lo veo Yo entiendo Que la gente se pusiera histérico ¿No? Pero mi pregunta es Mi pregunta es ¿Por qué les afecta tanto El color de piel De una persona? O sea La historia Sigue siendo la misma La historia no cambia Que al final Cuentas lo importante ¿No? Porque los live action de Disney Si se han tomado la molestia De verlos La historia No cambia Yo no eres el disco Me falta ver Cruella Pero Maléfica por ejemplo Obviamente se entiende Que ha cambiado la historia Porque está visto Desde otra perspectiva Bueno Ahí hay un tema Que yo también tengo De esto ya hablaré Tira tira O sea Yo eso si lo entiendo Pero hablo de los live actions Que hicieron Que eran copias exactas De la película Pero en live action La historia sigue siendo la misma De verdad es tan importante Que una persona El color de piel De una persona De un actor De una actriz Es que no lo entiendo Y otra cosa Que me molesta Mucho Yo lo hablábamos Lo hablábamos Sí Lo hablábamos De aquí tú tienes Una opinión Y yo otra Exactamente Lo hablábamos Porque yo decía Al final de cuentas Que yo creo que Si ahora mismo Disney está Haciendo sus live actions De sus obras clásicas Normales Yo veo lógico Que esté corrigiendo Errores históricos Que ha hecho De no tener inclusividad De no tener tal Que no significa Que no necesiten Historias nuevas Estoy de acuerdo Necesito O sea Disney tendría que Ponerse las pilas Y tendría que empezar A escribir historias geniales Para otras etnias Para otras sexualidades Para otras nacionalidades Ahí ese es mi punto Que yo prefiero Entiendo que Como lo que ahora vende Son los live actions De las películas clásicas Clásicas Pero yo preferiría Ya sé que a lo mejor No hemos llegado a ese punto Y eso es como empezar ¿No? Pero claro Eso Ver historias nuevas Con diversidad de personajes Yo también lo preferiría Yo también lo preferiría Pero si lo que están haciendo Es esto otro Pues yo veo perfecto Que encuentres ahí Todos los tonos de piel Todas las nacionalidades Y todas las sexualidades Lo veo perfecto No me afecta No me cambia la historia Al final Pongo y ponga Se van a enamorar Los dos perros Se van a besar Comiendo espagueti Y Dumbo va a volar O sea Al final de cuentas La historia seguirá siendo la misma Estás haciendo spoiler Lo hemos hablado Sobre lo de censurar ¿Vale? Hace poco Si quieres puedes cortarlo Si te sientes sin como Lo puedes cortar Pero hace poco Un Una youtuber No voy a decir el nombre Para no incomodar a Ivy Porque esto es su canal Subió un video Hablando sobre esto Sobre la cancelación Y sobre eso Y uno de los puntos Que a mi más me llamó la atención Es que esta persona dijese Que las personas Que censurábamos Ese tipo de obras Éramos las mismas Éramos las mismas Que exigíamos Personajes Personajes Con defectos Personajes distintos Obras nuevas Obras distintas ¿Vale? Yo creo Sinceramente Que el contexto En el que ella estaba hablando Era completamente erróneo Porque el hecho De que yo quiera ¿Vale? Yo quiera Que se hable De nuevas sexualidades Que se hable De diversidades Que se hable De diferentes nacionalidades Que se toquen Diferentes temas Con normalización Que eso es muy importante La normalización ¿Vale? No significa Que estemos censurando Según qué obras Porque no exista Ese contexto Sí Es que no No, no, no Es que no es así Yo lo siento Pero no Ahora Todos cabemos Todo el mundo Cabe en este mundo Exacto Todo el mundo Cabe en este mundo Y cuando nosotros Decimos Por ejemplo Cuando hablas De los miserables ¿Vale? Que es una Una Yo creo que es un ejemplo Perfecto Los miserables Se llama Perfecto Tiene el nombre Perfecto Los miserables Todo lo que pasa En esa obra Es miseria Miseria absoluta Pero todo lo que Estás viendo Es racismo Xenofobia Pobreza Maltrato a la mujer O sea Miserables Todo miserable 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 Pero lo pones En un contexto La obra es increíble Es divina Es espectacular Es un librazo Por algo ha sido musical Por algo es un clásico Mil cosas Pero no deja De ver Todos los problemas Que está haciendo ¿Qué sucede? Los miserables No te está romantizando Esta situación Está siendo un reflejo De la sociedad En aquella época Una cosa es Reflejarte una sociedad Ponértelo un espejo Delante Y decirte Mírate Mírate en esto Por ejemplo José Saramago Lo hace muy bien ¿Vale? José Saramago Saca lo peor Del ser humano Te pone una situación Y luego te dice El ser humano Es tan asqueroso Que se portaría así Y te hace un reflejo ¿Vale? Y eso se llama Crítica O sea El mismo autor Está criticando Está reflejando Su sociedad Y te está poniendo Para que ¡Pum! Te estalle en la cara Y tú te sientas En plan de ¡Oh my God! No puede ser Eso es una cosa Otra cosa es decir Es que claro Aquí vamos a hablar De De Cómo violamos Cómo maltratamos Cómo torturamos Y lo vamos a romantizar Porque el libro Está tan bien escrito Porque es tan bonito Porque está tan bien hecho ¿En serio? ¿En serio? Porque yo prefiero Que me pongas un espejo Y me digas Esta es la sociedad A que me romantices Según qué comportamientos Y eso es lo que Tú a lo mejor Lo estás leyendo Y te das cuenta O sea Tú entras Tú te das cuenta Pero hay gente que no Claro Pero a lo mejor También el autor No lo está haciendo Con la intención de criticar Claro Que ese es el punto Que estamos diciendo Una cosa es Cuando tú Tienes una pluma crítica O una pluma Que refleja Lo malo de la sociedad Odio esa palabra La pluma sí Pero una pluma Un estilo de escritura Una cosa es Que tú tengas Un estilo de escritura Crítica O un estilo de escritura Que refleje La sociedad en sí misma Y otra cosa Es que intentes Blanquear Normalizar Y romantizar Esas realidades Tóxicas Y asquerosas Que no es así Yo creo que el punto También En ciertas obras Que hablan De hechos históricos Por ejemplo Es muy importante Y yo creo Que es lo que se hace En capié En saber La opinión De las personas Afectadas De leer Autores De otras nacionalidades Y por último Queríamos hablar Del tema Del elitismo Lector Uy mira Vamos a ver A ver Yo voy a dar mi opinión Sí porque Yo solo digo una frase Y luego ya dejo a Nelly Que hable Empiece ella Porque ella Se contiene A ver Hay un punto Que creo que no Nos hemos dado cuenta Y es el punto De que no es necesario Que todo lo que leamos Tenga que tener Una enseñanza Una moralina Y que tengamos que Destripar cada libro Para sacarle todo el jugo Que también podemos leer Para evadirnos Para conocer otros mundos Ser otras personas Y simplemente Para ser felices Leyendo otras historias O sea Quiero decir Que no todo El cine que consumes Es cine De Oscar Y de cine Indie De este súper intenso Que tienes que Darle la vuelta Y reflexionar Y reflexionar Para entender La escenología A veces te gusta eso Y a veces te gusta Ver una película Palomitera Y pasarle el rato Y pasártelo bien Y a veces tienes ganas De ver mierda Basura de clase B Para leerte un rato ¿No? Por ejemplo O sea De estas películas De terror Tipo Freddy Krueger O de Ah Por ejemplo Porque a ti te diviertan Por lo que sea Y a lo mejor Das cinco estrellas Por ponerlo de las estrellas A ese Y a otra novela Y a otra Película Ganadora De un montón de premios Y no sé qué ¿No? Pero es que Cada una está hecha Para una función diferente Exactamente Y lo mismo ocurre Con los libros ¿Vale? O sea Tenemos que partir Por la base De que La intencionalidad De cada lectura Es una intencionalidad Distinta Y todas son válidas Y todas son válidas También Muy importante decir Y eso sí que quiero Que se den Claro No todos los clásicos Son buenos libros A ver Un clásico Es un clásico Porque hace setecientos años Que se murió el doño Y ya está O sea Vamos a entender Que eso no significa Que sea Grande y bueno Y maravilloso Bueno En teoría Muchos clásicos O sea Se consideran ahora clásicos Porque fueron top venta ¿No? Ajá Y han sobrevivido A lo largo de los años Entonces todos los bestsellers Que se venden ahora También serán clásicos Dentro de cien años Podemos decir Con tranquilidad Que Stephen King Será un clásico Sí Chupense eso Pero es que vamos O sea Que alguien niegue A estas alturas Que Stephen King Es un buen escritor Ya Es como Venga Por favor Vamos a ver Entonces Hay ciertos géneros Que lamentablemente En la literatura Se ven muy estigmatizados No en la literatura Queriendo abrir debate Y nadie La ha visto No Yo sí La ha visto gente No digo Yo estaba ayer En el estreno Y así lloré de la emoción Lo que quiero decir Es que normalmente Como pongo reseña Son los vídeos menos vistos En el canal Sí Es que tendrías que cambiar El título Y poner debate Salseo La literatura Ciencia ficción Es basura O algo así Odio la ciencia ficción Por ejemplo Y la gente dirá Ivy odia la ciencia ficción Clic 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 No puede ser Que le ha pasado Es algo así Es que en realidad En realidad yo entiendo Estos títulos Y yo entro A ver esos vídeos Muchas veces O sea Yo entiendo En este Pero me da cosa ponerlo A mí me pasa igual Yo soy empecil Pero bueno Lo que quiero decir Es que Todos estos Pseudos Para mí Pseudos literatos Que realmente Se piensan Que solo porque Lo escribió un doño Que se murió Hace 800 años Está mejor escrito Que algo Que se ha escrito En el 2021 Por ejemplo Y que es igual de válido Y que a lo mejor Toca otros temas Porque yo por ejemplo Veo a Hannah Kent Pasando el tiempo Hombre Yo veo a Hannah Kent En 100 años O sea La veo Y que se hable De un gran libro Como una charlotina Bronte O como una Emily Bronte O como una Jane Austen Por ejemplo Diferente Categoría Evidentemente Pero yo Yo la veo Y es reciente Es de ahora No está muerta No pasó hace 100 años ¿Vale? No tiene un estilo De hace 300 millones de años Y el tema que toca Es un tema importante Vamos a hablar de Ursula Kalewin Que es fantasía ¿Por qué Tolkien ¿Por qué Tolkien tiene más valor Que Le Guin? Ciencia ficción También Y ciencia ficción Y fantasía ¿Por qué Tolkien? No, es verdad Es verdad ¿Por qué Tolkien Ha podido pasar los años Y considerarse el padre De la fantasía Y Le Guin Por ejemplo No, ahora la están rescatando Menos mal Yo tengo que decir una cosa En favor O sea En contra de esta idea Y a favor De otras autoras Y es que Le Guin Por mucho que haya estado Unos años descatalogada Hemos podido acceder A alguna de sus obras En algún momento Porque yo era pequeña Y en la estantería De libros de mi hermano Estaba Ursula Kale Le Guin En la estantería De abuela, ¿no? Sí, bueno Pero te quiero decir Que había muchas otras autoras De ciencia ficción Que no estaban Ni en los 70 Ni en los 80 Ni están ahora Ni están ahora De hecho Ya hay muchas Ya hay muchas De hecho Yo siempre lo digo En mi canal Una de mis misiones Es sacar a las mujeres Del basurero de la historia Y he conseguido Libros de fantasía Yendo con Ivy Que nunca he escuchado Nada de la autora No lo sé Y lo compro Porque bueno Es una autora Que escribía fantasía En los 40 A lo mejor es Que luego es una basura O a lo mejor Es un descubrimiento De la leche Claro Que luego Repito A lo mejor es una basura Pero es que hay que darnos La oportunidad Y luego volvemos a lo mismo Por ejemplo Shirley Jackson Es otra que yo veo Que va a pasar A lo largo de los años Va a pasar a lo largo De los años Es increíblemente buena Yo creo que ya se considera Clásico Bueno Bueno no sé si ya se considera Pero sí que Se considerará Yo sí que por ejemplo Veo que en los canales Que a lo mejor Están más centrados En clásicos La tienen en cuenta Sí es verdad Como junto con Daphne de Muriel Por ejemplo O sea que Por eso sí Entonces Vamos a ver Años De vida Del libro No significa calidad Eso de entrada ¿Vale? Segundo Muy importante Y el género tampoco El género no significa calidad Y otra cosa Y otra cosa Y disfrazar El género Que estás escribiendo Tampoco Ayuda mucho Porque hay autores Que escriben Ciencia ficción Pero lo ponen Una cubierta así Genérica Lo ponen En narrativa Y es como No yo escribo Literatura Yo escribo Ficción Narrativa Vale Esto es algo por ejemplo Que Pero estoy escribiendo Ciencia ficción Lo que pasa Que lo estás Encubriendo un poco Para que no te pongan En la pared De ciencia ficción Esto es algo por ejemplo Que Neus Que si no la conocen Ivy les pondrá Su canal Aquí abajo Neus De Sin libros no soy nada Es una pelea Que tiene muy constante Que ella dice Hay muchísimos autores Que escriben romántica Que los catalogan Como thriller O como fantasía O como no sé qué Para que vendan más Pero no deja de ser Romántica thriller Romántica fantasía Romántica No deja de serlo Pero bueno El marketing vende Porque entonces No te los tomarías En serio Porque es romance Porque es ciencia ficción Porque es fantasía Porque es terror Y mira que el terror Actualmente Creo que está empezando A tomarse un poco Más en serio Empezando a decir No, no Puede haber grandes obras De terror ¿Vale? Pero es que antes Tenías a Lovecraft Cliff Barker Y Stephen King Y ya está Era como Habiendo así de autores Así de autores Que volvemos a lo mismo Que la ciencia ficción Que volvemos a lo mismo Que con la fantasía Autores hay muchos Pero se les da visibilidad A tres Porque era un Un género Que nadie leía Que a nadie le interesaba Porque era literatura Más baja Hay obras De arte Obras de arte En todos los géneros literarios De verdad Se los digo Yo A mí no me gusta La romántica Odio la romántica Quiero aclarar Que me he leído Muchísima romántica Y uno de los mejores libros Que me he leído En los últimos 10 años Es de romántica O sea De verdad Pero no digas Odio la romántica No es un género No es que no me gusta De verdad De verdad A mí no me gusta Lo odio bastante O sea Tengo problemas Con la romántica Yo la leo Y siempre termina Molestándome lo mismo Entonces me he dado cuenta Que no es un género Para mí O sea Porque me molesta Precisamente Lo que me molesta De la romántica Es el romance Ya está Entonces no es para mí Es que es así Es básico Es esencial Sin embargo Yo me leí a Querón No me ha roto un libro Como me ha roto a Querón De verdad O sea Lo que a mí me rompió De romperme De romperme De dejarme marcada De decir Madre mía Yo me tengo que comprar Este libro en físico Porque lo había leído En digital Y Es que no sé Para mí es uno De los mejores personajes Que he leído Un personaje Excesivamente bien construido De un género Que no me gusta Entonces Significará Que hay buenas cosas En todos los géneros ¿No? Entonces Que hay que empezar A quitarnos un poco Los estigmas Y empezar a leer Un poco de todo Porque te puedes encontrar Obras de arte Y yo lo diré siempre Y si has leído Una novela De ciencia ficción Y te ha gustado Dilo Mira he leído Esta novela De ciencia ficción Y me ha gustado Estupendo No pasa nada No te quitan No te quitan No te quitan el carnet De nada Es verdad No pasa nada Esta es otra cosa Que yo he visto Muchísimos críticos Críticos literarios Youtubers Booktubers Etcétera 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 Gente que se ha leído Una obra Y que le cuesta Estupendo Estupendo Maravilloso No pasa nada Pero no menosprecies El resto El resto De géneros Y yo Me pongo de ejemplo A mí misma Porque no está bien Hablar de nadie más Pero me pongo de ejemplo A mí misma A mí no me gusta La romántica Y sin embargo Puedo decir Que me he disfrutado De libros De romántica Como una Condenada ¿Vale? Y no Sería incapaz De decir Que Toda la romántica Es mala Porque Me he encontrado Con que no Bueno Pero has dicho Que la odias Sí la odio La odio La odio La odio No lo soporto A mí No sirve para la romántica Soy una amargada De la vida Sí O sea En realidad Mi problema Es que estoy amargada Pues hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Sí Es la primera vez Que grabamos un vídeo juntas Hacía mucho que queríamos grabar Y Íbamos años diciéndolo Y pues mira Hemos dicho Que mejor que Hater para grabar A ver Por favor Tres cosas importantísimas Si te vas a picar Por un vídeo de mierda Que grabaron dos personas En una casa No te retraces O sea No Ya no pasa nada Si subo un grab app normal Y tengo cuatro No me gusta Este va a tener Bueno pues da igual Y la segunda cosa Que sí que quiero decir Es Sean críticos Con lo que leen ¿Vale? Ustedes mismos Sean críticos Con lo que leen Decidan Qué es lo que no quieren leer Qué es lo que sí quieren leer Que no les siembre la mano Al sacar autores De su estantería Esa es su casa Ustedes tienen que ser Un lugar cómodo Para ustedes Lean lo que quieran Dejar de normalizar Y blanquear cosas Que no son Ni normalizables Ni blanqueables Por favor Pongamos en contexto Las obras En contexto histórico Contexto cultural Contexto 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 Pero pidamos A las obras Del 2021 Cosas distintas Igual a las nuevas editoriales Que están surgiendo Aprendamos a exigir Lo que queremos leer Y que no nos impongan Lo que ellos quieren leer ¿Vale? Eso es muy importante Que para eso están surgiendo Y la voz es del que paga Chicos Entonces A final de cuentas Decidan Qué quieren leer De qué quieren llenar su vida Compra más duerme vela Compra menos mal paso Por ejemplo Es muy importante Muy importante Muy 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 importante eso Todos los géneros Tienen Cosas maravillosas Que merecen ser descubiertas Que no te avergüence leer Según qué cosas Nadie tiene por qué Hacerte sentir mal Por lo que te estás leyendo No hay mejores lecturas Que otras Los clásicos Son clásicos Porque se murieron Los chungos Y ya está Y fueron bestsellers Y porque un montón De señoros blancos Patriarcales De hace muchísimos años Donde las mujeres Les quitaban la pluma Les ponían la bota Por la cabeza No los dejaban escribir Pues escribieron un montón De libros Y ya por eso son clásicos Eso no significa Uno Que las mujeres no escribieran Dos Que no haya talento femenino ¿Vale? O sea Pónganlo en contexto Los clásicos Son clásicos Solo por eso Porque ha pasado Muchísimos años Porque era otro nivel Otra cultura Otro tiempo Otra época Otra era No significa Que solo leer clásicos Te haga buen lector Es importantísimo Y ya la tercera Sean muy felices Muy, muy, muy felices No traguen mierda No la traguen No la aguanten Yo es que estoy mirando El visor Y es como que estuviese Viendo un video de Nelly Me callo Que no, que no Por eso es que te veo ahí yo Claro, claro Lo dice, lo dice Entonces esas son las tres cosas Que ella quiere decir No traguen mierda No, no Que la vida es muy corta Como para estar tragando mierda Y no os enfadéis Eso ya es ahí Nosotras lo decimos Después de haber hecho este video Porque hemos estado una semana Enfadadas No, no Una semana Una semana sin soltar el hueso Es que somos como perros Con un viejo Con un hueso No, pero Bueno, una semana no Tres días Tampoco ha sido tanto Tampoco nos hemos enfadado tanto Yo estaba durmida haciendo la siesta A las nueve de la noche Y me despertó Pero eso no fue Fue de Otra cosa Es que yo Sabes que pasa Que yo llevo una semana Con el mercurio retrógrado Y la luna llena Con su gesta Que está muy hater No sé que me ha pasado Entonces digo Necesito hacer un video Como el que hice De las cosas que odio De booktube Para Eso estresar Se ha quedado a gusto Pero es que De verdad Ahí no es un ser de luz O sea Me queda medio a gusto Todavía le voy a hacer Otro video más Para quedarse No, porque siempre intento Estar relajada Es que es muy buena persona O sea Por dentro estoy nerviosa Sí Pero por fuera Estoy relajada Es que ella es muy buena persona Yo es que tengo que soltar Toda mi mierda No, pero eso es de pasa Porque estás bebiendo vino Y te suelta Ese es el truco Ese es el truco Bueno, pues nada Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Un besito Adiós Seguid a ver Todos sus videos Y sobre todo Ver el de Úrsula K Pero es mi canal Síganla a ella Seguidme a mí Ver todos mis videos No, pero ya en serio Fuera broma Fuera broma Vean el de Úrsula K Le Guin Que hizo Ivy En serio Véanlo Es que es brutal Es mind blowing Brutal De lo mejor que ha hecho Y también les podría recomendar El de Shirley Jackson Mis dos favoritos Los videos de Sobranto les molan Mucho Mucho La verdad es que ya se le ocurre Mucho más que yo Que no, hombre No digas eso Yo no me los curro Así no van a ir a tu canal Ah, no, sí, sí Me los curro montados Vale, un besito Adiós Chao Voy a subir hoy Porque no lo debí de haber programado ayer Para subirlo hoy Pero lo subiré esta noche El book tag de la primavera Ah, vale Y yo, yo creo que una de las cosas que dice Espera, es que tengo mocos Los días son más largos Y no sé qué te alegran Y yo digo, bueno Ese no es mi book tag Sí ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? Mi book tag es de flores Entonces no es el tuyo No ¿No es el de la primavera? A ver, es que hay dos book tags El de la primavera y el primaveral Y el mío es primaveral Y es de flores Ah, no Yo soy Yo hice de la primavera Y puse que lo habías creado tú No ¿Qué ha pasado con la otra? No Ese no es mi book tag La madre que era algo Esto lo había subido Mira Mi book tag es este Ay, Nelly, por favor Lee Lee la cajita de información No sé leer Algo como que leo Mira, book tag primaveral Original Mira las preguntas Aguileña, Mapola O sea, que no Que ese no lo hice yo La tengo que grabar Entonces ¡Qué fuerte! Book tag primaveral Lo va a subir el 21 de junio Ah, pues claro Porque probablemente Por allá de octubre Porque ya no me da tiempo La madre que te pare No puedes cambiar eso Y decir este book tag es de... Sí Bueno, le borraré Ese pedazo de... La edición lo cortaré Porque está tu foto ahí Toda bonita Es exactamente lo que le pasó a la otra chica ¡Papá! ¡Papá! Música